¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 10, 20, 30, 40 y 50 10, 20, 30, 40 y 50 10, 20, 30, 40 y 50 10, 20, 20, 30, 40 y 50 Es por esta razón que debes Utilizar un órgano especial en el oído Natural Es por esta razón que debes Utilizar un órgano especial en el oído Natural Escucha con mucha atención Los nombres a continuación Escucha con mucha atención Los nombres a continuación 40 y 3 4 viene del 4 Y luego se escribe el 3 4 viene del 4 Y luego se escribe el 3 3 viene del 3 Y luego se escribe el 9 3 viene del 3 Y luego se escribe el 9 5 5 viene del 5 Y luego se escribe el 8 5 viene del 5 Y luego se escribe el 8 Que se escribe los nombres iniciales Y a la vez los nombres finales De esta manera podrás completar Dictar a sus méritos y para De esta manera podrás completar Dictar a sus méritos y para Y a la vez los nombres Y luego se escribe el 9 Y luego se escribe el 9 Niño pa usar sus dedos Vamos a sumar Una mano con la otra Vamos a utilizar Vamos a utilizar Primero la mano izquierda, vamos a levantar Una cantidad de dedos, vamos a iniciar Una mano derecha, vamos a levantar Otra cantidad de dedos, y vamos a encontrar Uno y uno es dos, dos y uno es tres Tres y uno es cuatro, cuatro y uno es cinco Uno y cuatro es cinco, uno y tres cuatro Uno y dos es tres, uno y uno es dos Uno y cero, uno, cero y uno, uno Tanto a tus manos puedes aprender a sumar Contando de uno en uno, un resultado tendrás Cero y cinco es cinco, cinco y uno es seis Seis y uno es siete, siete y uno es ocho Ocho y uno es nueve, nueve y uno es diez Y así sucesivamente, contando verás que Cero y cinco es cinco, uno y cinco es seis Uno y seis es siete, uno y siete ocho Uno y ocho es nueve, uno y nueve es diez Usando las aritas, de esa forma aprendí Tumai Arrigar 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 Adicionar Adicionar Arrigar As Eh Mar Ch ﷻ Hey . Dos o más Así Una cosa más sin la caza Total no me gusta Los lobos más los lobos son en total cuatro Vamos a tomar dos tipos para poder llevar Tres cabros Más dos cabros En total cinco Cinco son uno En total son seis Aprender mucha atención Cuatro objetos más tres En total son siete Cinco objetos más cinco En total son diez Formarás Dos con un De valor Variable Cinco más dos son siete Sexta más dos son cuatro Tres más seis son nueve Tres nueve más uno Y este invito a practicar Siempre la suma A suma Objetos Formarás Dos llamadas Grupo B Barrera Cantidad Un valor Sin cesar Objetos Sin parar Y al final Objetas Siempre un gran total Sigamos practicando La suma sin parar Los invito Desde ya Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil